¡Sipa con Meli! De Oaxaca, tan famoso, y es para bailar flor de piña, tiene su piña. Y pues tenemos los trajes que son exactamente como tienen que ser. Aquí tenemos, por ejemplo, Guerrero, Acateca. Son bordados a mano y como ve, pues sabemos de cultura y además de pasos. Tenemos traje de Jalisco de Gala, representando a México. Pues ahí tenemos mucho de lo que es representando la historia, y pues es hecho a mano, pintado a mano, son vestidos muy difíciles de conseguir. Sí, costosos. Tenemos también Oaxaca, con el que se baila Oaxaca Mixteco, que es un jarabe. Ahí tenemos a Carlos, modelando con todos los vestuarios originales. Y pues a veces hay cosas que no se ven, por ejemplo, mire. Los accesorios. Esto tal vez, ajá, los abuelitos reconocen que es, y pues son para guardar agua, para tomar. Tenemos también representando a Nayarit, que les va a hacer un pasito súper bonito. Y todos estos trajes, ¿de dónde vienen o dónde los consiguen? Pues los conseguimos casi siempre de México, pero por ejemplo, los de Guerrero. Aquí tenemos, bueno, allá de Guerrero, todos son traídos casi siempre del Estado. Muchas veces voy al Estado en cuanto puedo para poder traer nuestros trajes. Aquí también tenemos Tamaulipas. Lo de Tamaulipas, normalmente son, bueno, tienen ahí el símbolo del Estado, yo espero que lo puedan ver. Y casi siempre, pues están hechos de la piel de venado, pero nosotros no queremos matar venados. Entonces lo hacemos, es el único traje que tiene una modificación, porque queremos respetar también la vida de la naturaleza. Chiapas, que como ve, pues bordado a mano y con flores de seda y pues representa todo lo que es el Estado, la fauna de ella. Aguascalientes, con sus gallos por la Feria de Gallos. Y pues todos estos niños aprenden, niños grandotes también, todos aprenden lo que es la cultura y la danza tradicional mexicana auténtica. Bueno, y también dinos el tuyo que estás portando el día de hoy. Bueno, pues este es un traje de Azteca estilizado, es de Azteca estilizado y pues está representando antes de nuestra cultura lo que son nuestros orígenes. Y pues tenemos otros trajes diferentes que estamos modelando también aquí. Tenemos unos, como unos 50 trajes que estamos representando de originales mexicanos como debe ser la tradición. Nosotros hemos estado aquí desde el 2003, entonces ya llevamos como, 2003, entonces llevamos como 12 años, 3. Demasiados, muchos años. Oye, y para la gente que quisiera pertenecer a este grupo, que quisiera aprender a bailar o que quisiera estar con ustedes, ¿en dónde los pueden encontrar? Pueden ir al internet en valetpapalotl.org, papalote es como papalotl con TL al final que quiere decir mariposa en Azteca. O si no pueden tener los teléfonos también que es 971-235-5340 y estamos nosotros para ayudarlos a transmitir la cultura mexicana auténtica. Esa es nuestra misión.